¡Ahhh! 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 Venga, Marcos, eh, Díman, un poquito más, que te vas a quedar. ¡Venga, va! Acuenta que las son todos, Sara, porque a lo mejor el juez que está... ...no sabe nunca... ¡Pero Dios mío! ¡Ahhh! ...es de Federación. Lo digo vuestro, no entiendo. ¡Ahhh! 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 Todo lo que quieroили... ...como per不用 bтобы más lo que alcantara a más gente, o que es, que no sabe pasarla de ponerle a la marca. ¡A ia, si es este primer spam? Voy a salir, esta primaria jagrían... ¡Ahhh! ¡Bien, doctor Raúl! ¡Ahhh! ¡Venga, Miquelé, vete con él, vete con él, va! ¡Venga, Marcos, vete con ellos, eh! ¡No te vayas quedando! ¡Venga, un poquito, venga! ¿Y te vas a quedar sinón? ¡Que te van a apretar! ¡Venga, Marcos! ¡Venga, Marcos, venga! ¡Venga, Marcos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Que te lleve! ¡Eso es! ¡Va bien de tiempo! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga eh! ¡Marco vete con él eh! ¡Venga Dima! ¡Venga esta tierra ahí y pásalo! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tranquilo! ¡Va muy bien! ¡Vamos muy bien de tiempo! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Va el 10-4-12! ¡Va! 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 ¡Va ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos bien de tiempo! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!